La cucarracha, la cucarracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta enchiladas que comer. La cucarracha, la cucarracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta enchiladas que comer. Ya se va la cucaracha, ya la van a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de San Cristán. Ya se va la cucaracha, ya la van a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de San Cristán. La cucaracha, la cucaracha, ya la puede caminar, porque no tiene, porque le falta, en ciudades que comer. La cucaracha, la cucaracha, ya la puede caminar, porque no tiene, porque le falta. La cucaracha, la cucaracha, ya la van a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de San Cristán. Ya se va la cucaracha, ya la van a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de San Cristán. La cucaracha, la cucaracha, ya la puede caminar, porque no tiene, porque le falta, en ciudades que comer. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya la puede caminar, porque no tiene, porque le falta, en ciudades que comer, en ciudades que comer. Ay, 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 enchilades que comer, enchilades que comer, cucaracha. No, ya laropicana. Ay. rose. Ellos. Silenal. Elmerta. Elmerta.